Al exterior del hospital Rubén Leñero entró en operaciones una carpa que alberga una unidad temporal COVID. El propósito de esta es clasificar, de acuerdo a la gravedad, la atención que requiere un enfermo. En este espacio, tras una valoración médica, se puede solicitar ingresar a la unidad triage COVID, ubicada en el centro Banamex. Para llevar la convalescencia resguardado en ese lugar o de tratarse de un caso grave, de inmediato se le canaliza a un hospital para ser internado. Unidades de este tipo serán instaladas afuera del Hospital Joco, Instituto Nacional de Cardiología, Hospital Materno Infantil de Xochimilco y Centro de Salud Ángel Brioso. Con imágenes e información de Ricardo Laiturriaga, Agencia Cuadratin México.